Edson Álvarez, que es jugador este mexicano, juega bárbaro. Edson Álvarez de gran tarea, el mejor para mí. Edson Álvarez, el mexicano, sabes. Allí está Edson, el mexicano. Para esperarlo por afuera, y terminó ganando allí el duelo del uno contra uno de Emerson. Emerson la va a pasar, la va a parir, la va a pasar mal. Edson Álvarez. Arriba, Gersal Bonana. Tocar la pelota de Edson Álvarez, porque bien, Sochek se desprende de Luke Shaw. Y después, con el pecho, termina Edson Álvarez, que estaba siendo sujetado allí por Casemiro. Terminás mal, le das la posibilidad de contra al equipo rival, a que te termine molestando. Álvarez, va Edson. Bowen. Edson Álvarez. Ahí espacios. Sigue el mexicano, Edson. Sin falta contra Edson Álvarez. La pelota se le fue a Luke Shaw y ahí saque de banda para West Ham. Muy bien, Álvarez. Una gran cobertura de todos sus compañeros. Un gran relevador. Marca. El inglés, Warpros. Aquí el mexicano Álvarez. Buena marca de Maguire. Juega el piso y no pudo Casemiro. Lo va desbaratando. Edson Álvarez, que es jugador este mexicano. Juega bárbaro. Edson Álvarez. Jugaba en el Ajax, ¿no? Sí. Bien. Lo habrá tenido... Seguro. Seguro. El centro. No es necesario meterse el taquito ahí. Álvarez. Sandro, ¿quién no? Otra vez Edson. Edson. No la pierde Edson. El centro de Warpros. El cabezazo. Errando hacia abajo de Edson. Kudus. Edson Álvarez de gran tarea. El mejor para mí. La bomba. Anticipo de Sumá. Edson. No había falta de Bruno. Roba. Sigue Edson. Otro enganche de... Con 3 a 0. Por el momento sacando una muy buena ventaja, pero... Huesca. Gran tarea, insisto, del mexicano Álvarez. Garnachos pega más. Va sacando la pelota. Edson Álvarez. Se mostrará Warpros. Sigue Edson Álvarez. Que sea más Garnachos y menos Cristiano. Es una protección para Leonel. El técnico táctico del señor David Bowen. O David Moyes. Adelanta Edson Álvarez. La recupera. Muy bien el mexicano. No, no perdió una. Luxio. Le saca la pelota a Álvarez. De interno plantado al lado de Edson Álvarez. Sí, señor. O me fui al diablo. Ayer jugaron el clásico en Países Bajos. Huesca fueron intentos de Emerson, ¿no? Un lateral que después terminó resolviendo... Afuera. El jugador Kudus. Otra vez a Álvarez. Que viene la maca al cuerpo, ¿eh? Y no se la pueden... Contra para el conjunto hoy visitante. Arriba ganaba Johnson. Álvarez. Juntos estaremos para... Viene Álvarez. Álvarez. Rich al Chelsea, 4 a 1. Gana Wolverhampton. Tres goles de Mateusz Cunia. 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 Tres goles de Mateusz Cunia.